saludos a donde quiera que estén en el momento en el cual ustedes puedan ver este vídeo estamos a punto de continuar con la lectura de el texto nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa ya hemos terminado la introducción y comenzamos con el capítulo 1 debo de comentarles que tuve la oportunidad de ya leer este texto es un texto fuerte en cuanto al contenido pero muy importante también en cuanto a las implicaciones de este contenido tenemos que el capítulo número 1 de este texto de nuevas puntualizaciones tiene por título la etiología específica de la histeria aquí específica viene entre comillas y inmediatamente después del título del capítulo viene la nota a pie de página número 5 esta nota está hecha por james stracci dice la nota gran parte del material de esta sección es decir este capítulo se reproduce o amplía en el texto la etiología de la histeria es si no es el texto que sigue es decir si no es una vez que acabemos las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa si no es el que sigue son dos dos textos después de este que estamos abordando entonces vamos a esperar un poco más para tener muchos más elementos en cuanto a la etiología de la histeria comienza el texto entonces directamente de sigmund freud nos dice que los síntomas de la histeria sólo se vuelven inteligibles es decir que se pueden distinguir reconduciéndolos a unas vivencias de eficiencia entre comillas traumática y que estos traumas psíquicos se refieren a la vida sexual y ahí algo que breuer y yo hemos declarado ya en publicaciones anteriores aquí está la nota pie de página número 6 seguramente nos va a remitir al volumen número 2 que es estudio sobre la histeria efectivamente la nota número 6 dice véase la comunicación preliminar este texto ya lo encontraremos aquí en este canal de youtube y el texto también las neuropsicosis de defensa por supuesto es el texto digamos previo original el texto que inicia toda esta discusión toda este desarrollo que tendremos a continuación de Freud continúa el texto lo que hoy tengo para agregar como resultado de un como resultado uniforme de los análisis por mí realizados de 13 casos de histeria atañe por un lado a la naturaleza de estos traumas sexuales y por el otro al periodo de la vida en que ocurrieron antes de continuar les había anticipado que el texto es un poco difícil en cuanto al contenido no en cuanto a la materia el tema que aborda va a hablar particularmente y como se nos avisa desde este primer momento de traumas sexuales infantiles ahora al respecto de traumas el texto nos va a dejar en claro una postura que tenía Freud en 1896 estamos hablando de un periodo aproximadamente de entre marzo y mayo de 1896 postura que modifica se modifica conforme Freud va avanzando y nos va a dejar en claro al final de este capítulo continuamos entonces para la causación de la histeria es decir para los orígenes de la histeria para digamos los hay una hay una palabra las noxas de la histeria ahorita de hecho la va a convocar esta palabra no basta que en un momento cualquiera de la vida se presente una vivencia que de alguna manera roce la vida sexual y devenga patógena por el desprendimiento y la sofocación de un afecto penoso antes bien es preciso que estos traumas sexuales correspondan a la niñez temprana entre paréntesis del alemán furgen kainheit kainheit el periodo de la vida anterior a la pubertad y su contenido tiene que consistir en una efectiva irritación de los genitales o entre paréntesis procesos semejantes al coito antes de continuar retomemos también una aclaración que hace Freud desde sus primeros textos trauma quiere decir una vivencia importante no necesariamente corre por el lado del dolor puede ocurrir por ejemplo en cuestión de la necesidad de higiene que establecen los infantes es decir dado que los los infantes no reconocen su necesidad de higiene y tampoco pueden controlar su cuerpo es totalmente digámoslo así natural que los padres o los cuidadores se hagan cargo de la limpieza genital de los niños cosa que muchos niños perciben como irritación digámoslo así vamos conforme el texto avance esto va a quedar más claro dice el texto dice Freud haya cumplida esta condición específica de la histeria o pasividad sexual en periodos presexuales en todos los casos de histeria analizados entre ellos entre estos casos el de dos hombres histéricos apenas si hace falta indicar todo lo que disminuye en virtud de la apuntada condicionalidad de los factores etiológicos accidentales el reclamo de una predisposición hereditaria además empezamos a entender la frecuencia incomparablemente mayor de la histeria en el sexo femenino que en efecto es más estimulador de ataques sexuales aún en la niñez ahora como les había comentado este es un texto con contenido delicado con contenido de difícil aproximación recordemos también que es un texto escrito por un médico por el doctor neurólogo sigmo un Freud que se dedica a tratar lo que en sus tiempos era llamado neurosis particularmente histeria si quieren un poquito más de contexto histórico de contexto médico le sugeriría dedicar un tiempo a la escucha de los primeros textos desde el volumen número uno ya se está abordando el problema de la histeria desde el periodo que pasa Freud con Charcot allá en la Salpetrier en Francia hasta por supuesto el trabajo que hacen Freud y Brewer con sus pacientes histéricas en Viena y hablo de mujeres aquí en particular porque todos los casos clínicos que nos dejan Freud y Brewer en el volumen número dos son casos femeninos sin embargo aquí Freud hace la observación los resultados los estudios que yo realicé son de 13 casos que yo vi en su consulta de Viena en 1890 y 1890 y 1896 aproximadamente de estos 13 casos dos eran dos eran hombres hombres histéricos ahora y aquí factores etiológicos accidentales factores etiológicos accidentales estoy ahí ahorita regresándome al texto apenas si hace falta indicar todo lo que disminuye en virtud de la apuntada condicionalidad es decir hay factores etiológicos accidentales si bien tenemos la prehistoria de todos estos casos de histeria también no sólo la los traumas sexuales infantiles digamos son igual a la histeria esta relación que establece Freud con las vivencias primordiales con las vivencias infantiles también con los factores etiológicos accidentales quiere decir como lo que va sumándose a esta tara hereditaria esta tara digamos lo fundacional a estos traumas se van sumando vivencias se van suban se van sumando experiencias del propio individuo al respecto de su vida sexual vale él continúa el texto el reclamo de la predisposición hereditaria además empezamos a entender la frecuencia incomparablemente mayor de la histeria en el sexo femenino que en efecto es más estimulador de ataques sexuales aún en la niñez vaya lo que podría entenderse del texto más estimulador dada la vulnerabilidad digámoslo así de las niñas es al menos lo que encuentra Freud en sus casos es más común que se que se den digamos los ataques sexuales así está literalmente en el texto ataques sexuales hacia las niñas es más común pero no imposible también que los ataques sexuales se se realicen hacia los niños sin embargo aquí digamos es como tenemos que ir aclarando el texto en cuanto a sus formulaciones en cuanto a su propuesta por eso les digo vamos a esperar hasta una nota que viene al final de este de este capítulo en cuanto a la naturaleza de este tipo de manifestaciones de la sexualidad tanto los ataques sexuales como la propia naturaleza sexual infantil continúa el texto las objeciones más obvias es decir lo que yo estoy muy convencido que se me va a discutir lo que es que se me va a a negar continúa a este resultado aducirán que los ataques sexuales a niños pequeños son demasiado frecuentes para que su comprobación pudiera reclamar un valor etiológico es decir lo que está aquí señalando Freud es que la mayor parte de los niños son de alguna manera agredidos y esto es justamente lo que les comunicaba en un principio en cuanto a la naturaleza infantil la vulnerabilidad la digamos necesidad que tienen los niños de ser cuidados hablando de niños muy pequeños que apenas si pueden levantar su cabeza niños que por supuesto digamos no pueden atender sus propias necesidades ni alimentar ni alimenticias ni de cuidado ni de higiene ajá este tipo de naturaleza infantil propiamente coloca a los niños en una posición sumamente vulnerable por eso la necesidad de cuidado ya sea de padre, madre, abuelo, tía, hermanos, etcétera y es aquí donde surgen por supuesto ya vivencias ya experiencias que podemos catalogar por ejemplo de un ataque sexual por parte de los cuidadores hacia los los más indefensos hacia los recién nacidos por decirlo de una manera aquí por supuesto yo me referiría al caso bueno a uno de tantos casos que he atendido conforme mi clínica niños que por ejemplo son cuidados no por mamá no por papá porque ellos tienen la necesidad de salir sino por por ejemplo por hermanas mayores ahorita nos van a decir casos por el estilo hermanas mayores que estamos hablando no de mujeres no de muchachas de 15 20 tantos años sino de este es un ejemplo por supuesto extraído de mi práctica niñas de 7 8 años que tienen la necesidad de velar por el cuidado más básico de los niños más pequeños de los niños recién nacidos que estamos hablando desde días de nacidos hasta 1, 2 o 3 años no sé si me explico este cuidado que puede brindar una niña una pequeñita hacia un recién nacido pueden ser justamente vividos ataques sexuales y con esto no me refiero precisamente a una penetración que haga la niña a un recién nacido me refiero a que por ejemplo en el baño que esta niña puede darle a un recién nacido el recién nacido se sienta agredido físicamente sienta que lo está lastimando por ejemplo al momento de que esta pequeñita lo está bañando le está limpiando los genitales y el niño pues justamente ante esta diferencia anatómica resulte con sus genitales lastimados por ejemplo ¿no? ahora continúa el texto entonces poniendo este ejemplo antes de continuar tenemos aquí una forma en la cual podemos aproximarnos al texto una forma en la cual este lo que el texto nos dice es que lo que se me puede argumentar en contra de mi postura es que si bien la gran mayor la gran mayoría de los niños tiene experiencias que pueden ser consideradas ataques sexuales no todos los niños devienen o no todos los niños se convierten en neuróticos es decir en histéricos en particular entonces no podemos decir que los ataques sexuales devienen en histeria esto es esto es lo que está digamos diciendo de una forma muy muy linda aquí muy científica muy digo estoy usando palabras que me vienen a la mente estoy usando palabras que también me sirven para aproximarme a este texto una cosa no es lo mismo o no va a llegar a la otra no necesariamente tienen que presentarse una serie de condiciones que por supuesto ya se han examinado en el pasado y que rápidamente les comento no solo se trata de la naturaleza de la vivencia infantil se trata también de la forma en la cual van ocurriendo más cosas y que en el individuo despiertan esa ese trauma continúa el texto además se dirá que hay que guardarse de instilar a los enfermos por medio del examen esta clase de supuestas reminiscencias y de creer o de creer en las novelas que ellos mismos inventan aquí hay una palabra instilar que podemos también aproximarnos a como sugerir durante lo que ya Freud está a punto de introducir en la comunidad médica de su tiempo como psicoanálisis durante esta indagación no se le sugiere al paciente ya un adulto es decir un paciente que ya se nos presenta en una condición social que conocemos como adultez no se le sugiere este tipo de traumas este tipo de vivencias sino que este tipo de narraciones este tipo de eventos van a salir naturalmente en la indagatoria en cuanto que nos aproximamos a los síntomas de la histeria en particular en cuanto nos aproximamos a la relación que establece el individuo con esos síntomas que representan a su vez una forma de garantizar digámoslo así la supervivencia dentro de una una serie de requerimientos del medio específicos tenemos que poco a poco del síntoma saldrán en cuanto a la indagatoria de la relación del sujeto con sus síntomas del síntoma saldrán las vivencias infantiles vivencias que fueron cargadas con por supuesto afectos sumamente fuertes afectos sumamente intensos entonces nos dice que hay que guardarse de instilar de sugerir de insinuar que esos síntomas tienen relación con esas vivencias eso no se hace no se trata de llevar al individuo a ajustarse al modelo previo digámoslo así de otros casos sino que invitar al individuo a reapropiarse de sus de su propia de sus propias creaciones de sus propias representaciones y por supuesto de aquel conjunto de representaciones que se ha dominado hasta ahora como inconsciente que está a punto de ser nombrado por otro lado no tampoco tampoco se trata de literalmente lo dice el texto creer en las novelas que ellos inventan dice el texto a estas últimas objeciones es decir a estos últimos reclamos que pudiéramos hacer acerca de la práctica clínica cabe oponer el pedido de que nadie juzgue con demasiada frecuencia en estos oscuros terrenos si antes no se valió del único método capaz de iluminarlos entre paréntesis el psicoanálisis para hacer consciente lo hasta entonces inconsciente aquí viene una nota a pie de página que esta nota es hecha por Freud no es hecha por James Strachey dice hasta conjeturo que las tan frecuentes invenciones o en alemán Dichtung que también puede traducirse como creaciones poéticas de atentados que suelen entregarse las histéricas perdón de atentados a que suelen entregarse las histéricas son unos inventos compulsivos que parten de la huella némica del trauma infantil este párrafo esta nota pie de página la nota número 7 queda un poco digamoslo así oscura por la forma en la cual Freud transmite su experiencia clínica tan frecuentes invenciones se refiere a lo inconsciente se refiere y esto es justamente lo que quería detenerme un poco tenemos aquí quiero hacer un pequeño resumen de lo visto hasta ahora el individuo se apropia de las experiencias que tiene con su medio ambiente esta apropiación es denominada conceptualmente como una representación que podemos entenderla también como una abstracción que hacen los individuos de los elementos de su medio ambiente en mi propio libro yo hago una frase que a mí me me permite ilustrar la relación entre el individuo y la representación y esto es mi rojo no es lo mismo que tu rojo los tú y yo podemos entender el color rojo pero nos relacionamos con ese color de acuerdo a nuestras propias experiencias de acuerdo a nuestros propios nuestras propias vivencias a partir del color rojo es así como quisiera yo ilustrar la representación ahora el color rojo es simplemente como puedo nombrar una representación a través de la palabra pero lo que nos viene diciendo Freud desde casi casi los primeros textos del volumen número uno es que hablando de las experiencias que podríamos denominar sexuales esto es el individuo en relación con su propio cuerpo y luego posterior y posteriormente el individuo en relación ya con su propio cuerpo y con los demás con los demás elementos de su medio ambiente adquiere experiencias que va a digámoslo así permitirle apropiarse de esa experiencia en dos tiempos que es lo que nos va a dejar en claro este texto en particular pero antes de esos dos textos experiencias que simplemente lo podemos entender de manera muy clara lo hicieron sentir eso es todo ajá hablando en cuestiones de sexualidad y cuando yo por ejemplo en mi propio libro hablo de sexualidad infantil solo quiero decir los niños sienten eso es todo y esto es sumamente sencillo pero también es algo que nos introduce en una dinámica y digámoslo así muy oscura en cuanto a la humanidad en general muy oscura por cuanto que de alguna forma la raza humana establece una serie de dificultades una serie de barreras en cuanto a su relación consigo mismo en cuanto a una especie de negación que hacemos de nuestros propios sentimientos de nuestras propias experiencias de nuestras propias emociones pero vamos a dejar esto justamente como una forma de aproximarnos a esto que llama Freud como lo inconsciente en este particular punto de su obra una forma o un empeño muy generalizado que no podemos decir totalmente generalizado es es muy frecuente en la raza humana de apartarse de cierto conjunto de representaciones que lo colocan a uno de particular forma respecto de uno mismo continúo con el texto en cuanto a lo esencial de las dudas consignadas en primer término es decir en cuanto a digamos la naturaleza o la frecuencia de los atropellos traumas sexuales de la primera infancia continúa se lo aventa con la puntualización es decir se lo supera con la indicación con lo siguiente de que no son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático sino sólo su reanimación como recuerdo después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual aquí es justamente donde Freud introduce este segundo tiempo del desarrollo sexual una disculpa acabo de chocar con mi micrófono entonces aquí se introduce un segundo tiempo en la organización de esa relación que el individuo establece consigo mismo repito no son las vivencias mismas las que poseen un efecto traumático les hablaba por ejemplo de el cuidado que puede tener una niña para con un recién nacido que es algo muy común aquí en la cultura y sociedad mexicana del año 2020 perdón 2021 ya estamos en febrero del 2021 no es algo digámoslo así que vaya a literalmente traumar al niño sino lo que deviene lo que lo que ocurre con el trauma es que la vivencia es reelaborada a partir de que podemos hacernos cargo de nosotros mismos podríamos entender lo que los recién nacidos no tienen una forma de distinguir que esas vivencias fueron en realidad muy impactantes sino hasta que podemos medir podemos medir no por supuesto con una regla sino de acuerdo a nuestra experiencia con nosotros mismos podemos reevaluar aquellas vivencias a partir de los cuidados que por ejemplo podemos tener hacia nosotros mismos entonces es cuando esta reanimación como recuerdo adquiere esa vivencia infantil diversas tonalidades diversos efectos ya en la psique adulta ya en la dice el texto literalmente después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual aquí con madurez sexual no quisiera yo apuntar digámoslo a una especie de éxito sino más bien a una consecuencia natural del proceso de mielinización pero estoy siendo demasiado demasiado técnico aquí en la medida en la cual el individuo es capaz de hacerse cargo de sí mismo una vez más ya cuando los las personas hombres o mujeres son capaces de distinguir los efectos que tienen los demás sobre su propio cuerpo entonces aquellas vivencias a las que se vio sometido o sometida en su primera infancia adquieren el carácter de trauma si tienen por supuesto alguna duda trato de hacerme lo más claro posible pero por supuesto esto no depende de mí sino de ustedes continúo con el texto dice mis 13 casos de histeria eran todos graves llevaban varios años de duración algunos tras largo e infructuoso tratamiento en sanatorios entre paréntesis y esto ya es una nota mía esto sigue exactamente igual es decir en cuanto a la influencia y los límites del tratamiento médico hacia los histéricos es una situación realmente asombrosa pero bueno vamos a continuar dice el texto los traumas infantiles descubiertos por el análisis para estos casos graves debieron calificarse sin excepción como unos serios influjos sexuales nocivos a veces eran cosas directamente aborrecibles es decir lo que a veces nos corresponde escuchar y esto es algo que se repite también en la psicología la psicología aquí digamos padece por la herencia histórica que tiene del psicoanálisis en cuanto a que los pacientes buscan ser escuchados por los psicólogos cosa que para los psicólogos no se nos capacita pero en cuanto ya digámoslo una apropiación del del psicoanálisis no como un método terapéutico sino como un método de indagación como un método de investigación al respecto de las condiciones que podemos encontrarnos no solo en la clínica sino en la vida cotidiana encontraremos que muchas veces el escuchar a nuestros semejantes resulta difícil porque no sabemos cuándo pueden llegar aquellos a contarnos situaciones como dice el texto que nosotros percibimos directamente aborrecibles por ejemplo como puede ser que te hayan hecho esto o aquello etcétera ¿no? antes de continuar recordemos también que la histeria se separa como condición digamoslo así neurótica por la forma en la que establece un conflicto una relación o una relación con sus manifestaciones corporales específicamente la conversión histérica si quieren saber más al respecto por supuesto les recomendaría dedicar un tiempo a la escucha o lectura del tomo número 2 que es estudios sobre la histeria si bien hay ya en este canal por supuesto una lista de reproducción sobre la histeria la aproximación de la condición histérica digo no es menos que asombrosa en cuanto a la forma en la cual el histérico hace uso de su cuerpo para poner en manifiesto y justamente solucionar los conflictos que nacen entre su yo y sus representaciones apartadas directamente su inconsciente ahora entre las personas culpables aquí esto es lo que les comentaba el texto dice entre las personas culpables de esos abusos de tan serias consecuencias aparecen sobre todo y estamos aquí hablando de Viena es decir la capital de Austria 1896 una ciudad que por supuesto podríamos señalar como en un en el centro digamos de la civilización occidental niñeras gobernantas y otro otro personal de servicio a quienes son entregados los niños con excesiva desaprensión es decir despreocupadamente la sociedad vienesa de 1896 decía tú eres niñera tú eres gobernanta tú te dedicas a atender niños ahí tienes a los míos y los padres se desentendían continúa el texto están representados además los educadores con lamentable frecuencia es decir no sólo gobernantas niñeras y otro personal que se dedica a atender niños sino también aquí vienen maestros maestras pedagogos pedagogas etcétera aquí viene la nota número 8 es una nota por james stracci cabe destacar que en este trabajo freud no menciona el hecho de que en el caso de las pacientes femeninas el presunto seductor era a menudo el padre como lo indicó en su carta a wilhelm fliss citada en mi nota introductoria no recuerdo qué carta era pero tenemos la nota introductoria ya como un vídeo en este canal continúa la nota de james stracci la nota 8 en dos notas agregadas en 1924 a estudios sobre la histeria freud admitió que en dos de los casos sobre los que allí se informa ocultó este hecho es decir que el padre había sido el presunto seductor decía atribuyendo el atentado no al padre sino al tío de la enferma esto lo podremos encontrar en el volumen 8 perdón en el volumen 2 páginas 150 y 183 continuamos entonces nos estaba hablando sobre quién cometía ataques sexuales en contra de los niños nos dice personal que se dedica a cuidarlos personal dedicado a educarlos y continúa en 7 de aquellos 13 casos es decir un poquito más de la mitad se trataba en pero de unos atentados infantiles no culposos las más de las veces por hermanos mayores que durante años habían mantenido relaciones sexuales con sus hermanas un poco menores aquí esto puede sonar muy fuerte pero les sugiero esperar en cuanto a la nota que agrega Freud al final de este capítulo continúa en todos los casos el proceso fue quizás semejante al que se averiguó con certeza en algunos casos a saber el muchacho había sufrido abusos de una persona del sexo femenino lo cual le despertó prematuramente la libido y años después en una agresión sexual contra su hermana repitió exactamente los mismos procedimientos a que lo habían sometido a él aquí es algo muy observable digámoslo en cuanto a la naturaleza del trauma sexual esto quiere decir una primera aproximación a lo que nos acaba de ilustrar el texto es que los agresores sexuales fueron a su vez víctimas y esto es algo también observado en la psicología tanto del criminal como del agresor sexual sin embargo hay algo también que es preciso digamos identificar en este punto y es algo que también he querido presentarles desde aquella ilustración aquel uso que hice del ejemplo de la niña de 6 7 8 años cuidando a los menores chiquitos en brazos la forma en la cual la niña por ejemplo baña al recién nacido puede entenderse por aquel por el recién nacido llegado a un momento en el cual puede hacerse cargo de sí mismo como una agresión como algo que no le fue tan placentero o que quizá representó un placer tremendo para el recién nacido ahora devenido ya adulto y esto es digámoslo una forma importante de distinguir la relación que establecemos con nuestras propias vivencias la forma en la cual nos apropiamos de esos hechos a los cuales lamentablemente no tuvimos otra elección ¿por qué? porque éramos pequeñitos no podíamos valernos por nosotros mismos entonces algo que es importante distinguir es digamos la ¿cómo decirlo? no he perdido el hilo del pensamiento es que no encuentro palabras para señalar esa relación que establece el ser humano con sus vivencias infantiles por supuesto la palabra trauma es una palabra adecuada en cuanto a que nos nos permite digamos ilustrar una intensidad considerable me parece que si no se ha usado en este texto vendrá no muy lejano el avasallamiento la un impacto tremendo un impacto profundo y sin embargo en la formulación de ese impacto está jugado el sujeto es como es como lo que puedo decir ahorita podríamos decir que el trauma es una interpretación subjetiva aquí lo importante es no condenar semejante interpretación no no decirle a esta persona que está sufriendo realmente porque es una es una situación que a veces es muy penosa en cuestión personal es simplemente un invento tuyo no es eso en ese invento por decirlo de alguna manera la palabra invento suena un tanto despectiva suena un tanto digámoslo como culpó culpógena que se trata de señalar una culpa no es eso se trata de que en lo que se entiende como esa culpa está jugado todo el sujeto por eso hay que tener como mucha apertura como mucho hay mucho corazón para escuchar eso para acoger esa experiencia ahorita y recuerdo este como un caso que nos pusieron en la formación de psicoanalista el trauma sexual por ejemplo puede ser que a un niño se le dé un pan que él o ella no quiso aquí no hay nada en cuestiones de irritación genital como se ha venido abordando el texto simplemente ese acto de darle al niño un pan que no quiso constituye ya para aquel un trauma severo y esto esto justamente lo pongo como el ejemplo de que no se trata de una invención no se trata de que estás loco estás loca porque así quieres ver las cosas no se trata de que en eso está toda la emoción de la que es capaz un niño y no es poca cosa no es poca cosa vamos a continuar aquí yo estoy ya introduciendo una noción más amplia que justamente se nos va a introducir al respecto de este último comentario que hace Freud de este mismo texto de lo que se entiende en el psicoanálisis como sexualidad infantil no es únicamente una cuestión genital sino es una cuestión afectiva es una cuestión de que el niño o la niña se sienten amados o no ajá y vamos a continuar con el texto tenemos entonces que la forma en la cual puede sentirse vulnerable un niño dependerá dependerá por supuesto de la apropiación que va haciendo de su propia experiencia infantil conforme va accediendo a recursos cada vez más y más enriquecedores del medio cosa que incluso puede no ocurrir continúa el texto de la lista de nocividades sexuales de la niñez temprana patógenas es decir que llevan que conducen o facilitan para la histeria es preciso excluir es decir no estamos considerando una masturbación activa si no obstante tan a menudo se la encuentra junto a la histeria ello se debe a la circunstancia de que la masturbación misma es con frecuencia mucho mayor de lo que se cree el resultado del abuso o de la seducción aquí es por supuesto un tema muy delicado en cuanto a la forma en la cual repito establecemos relación con nosotros mismos con lo que nos gusta y lo que no continúa el texto no es raro que las dos partes de la pareja infantil contraigan luego neurosis de defensa el hermano unas representaciones obsesivas la hermana una histeria y ello desde luego muestra la apariencia de una predisposición neurótica familiar esta pseudo herencia se resuelve a veces sin embargo de una manera sorprendente en una de mis observaciones un hermano una hermana y un primo algo mayor estaban enfermos por el análisis que emprendí con el hermano me enteré que sufría de unos reproches por ser el culpable de la enfermedad de la hermana a él mismo lo había seducido el primo y de este se sabía en la familia que había sido víctima de su niñera aquí podemos ver justamente este encadenamiento lo que el texto nos dice de abuso o de atropellos o de traumas sexuales pero es importante también distinguir digamos la noción del cuidado infantil la noción de la construcción que hacemos al respecto del cuidado que necesitan los pequeños tenemos en este en este ejemplo que la niñera cuidó al primo el primo cuidó al hermano y el hermano a la hermana dentro de toda esta cadena digamoslo así de cuidados hubo un evento que todos y cada uno de ellos posiblemente la niñera no lo vivió así fueron percibidos como agresiones como ataques como experiencias nocivas por los niños hablando del primo del hermano y de la hermana continuó el texto no puedo indicar con seguridad el límite máximo de edad hasta el cual un influjo sexual nocivo entra en la etiología de la histeria dudo sin embargo de que una pasividad sexual después del octavo año y hasta el décimo pueda posibilitar una represión si esta última no es promovida por una vivencia anterior aquí hay una nota a pie de página y simplemente dice dice Strachi véase mi agregado al final de la nota 12 esta es la última nota de Sigmund Freud al respecto de este capítulo pero aquí hay una palabra que introduce Freud represión ajá con represión justamente se refiere al acto voluntario o semivoluntario de apartar ese conjunto de representaciones de apartar ese conjunto de vivencias que para mí para el sujeto significan particulares fuentes de malestar es lo que les ponía el ejemplo el niño al cual no le dan el pan que él quiere es muy sencillo es como muy hasta inocente y no va ligado digámoslo aquí a un aspecto genital simplemente el niño no tiene un pan los padres pudieron haberle dado el pan que quería pero no se lo dieron y eso hace al infante sumamente le muestra su impotencia le muestra por supuesto una postura que han establecido sus cuidadores hacia él en particular ajá y una vivencia que por supuesto con el tiempo deviene en un trauma ahora continuamos aquí esta vivencia es reprimida ¿por qué? por cuanto es necesario para este individuo infantil seguir recurriendo al cuidado de sus seres más cercanos ajá estoy revisando que esté grabando porque ya tuve una experiencia muy fea recientemente hablando de traumas entonces dado que el niño tiene la necesidad de seguir dependiendo de estos cuidadores esa vivencia es apartada de el comercio asociativo de la conciencia de el yo ajá y así el infante puede seguir relacionándose como si no hubiera pasado nada con aquellos cuidadores ahora hablando ya de una noción como más sexual conforme el mismo texto nos va aproximando es decir una sexualidad ya cercana a lo genital esto por supuesto se puede amplificar ajá en un sentido de que al respecto de nuestra sexualidad nosotros nos encontramos aún en la adultez en una situación de mucha vulnerabilidad de mucha apertura digámoslo así hacia el mundo en general un ejemplo de este de esta frase es justamente lo que vemos alrededor de todo el mundo en cuestiones de embarazo en cuestiones de la población el lgbt en la cual se nos invita a aceptar a la sociedad en general lo que las personas hacen con su cuerpo ajá hablando del de el embarazo por ejemplo y en particular es el cuerpo de la mujer punto no hay más por mucho que digamos es que es un bebé es un recién nacido no después de todo es un recién nacido pero que está en el cuerpo femenino y todas estas manifestaciones es justamente lo que social y convencionalmente se busca reprimir se busca apartar se busca hacer a un lado se busca no quiero no quiero yo saber nada sobre eso ajá y estoy poniendo un ejemplo realmente pues es como algo que se nos demanda ahorita en un aspecto cultural tener una postura al respecto continúa el texto en cuanto al límite inferior llega hasta donde alcanza el recuerdo y esto es fascinante vale decir hasta la tierna edad de un año y medio o dos años y esto está entre signos de admiración dos casos es decir en dos casos que atendió Freud dos de trece los histéricos recordaban sus vivencias de entre un año y medio y dos años esto también yo lo he vivido en mi clínica en algunos de mis casos dice Freud el trauma sexual o la serie de traumas está contenido dentro del tercero y el cuarto año de vida yo mismo no daría crédito a estos peregrinos descubrimientos si ellos no volvieran no se volvieran cabalmente confiables por la plasmación de la posterior neurosis en cada caso toda una suma de síntomas patológicos hábitos y fobias sólo es explicable si uno se remonta a aquellas vivencias infantiles y la ensambladura lógica de las exteriorizaciones neuróticas vuelve imposible desautorizar esos recuerdos que afloran desde el vivenciar infantil y se han conservado fielmente desde luego que en vano se pretendería ad inquirir a un histérico es decir investigar preguntar a un histérico por estos traumas de la infancia fuera del psicoanálisis su huella nunca se descubre en el recordar consciente sino sólo en los síntomas de la enfermedad aquí es algo que poco a poco se va introduciendo en cuanto a la relación que establece el analista con su analizante con su paciente y es una relación que se funda a partir de el propio análisis que estableció ese psicoanalista algo que se nos comentaba en cuestiones digamos de formación durante el seminario de psicoanálisis es que el fin de análisis el objetivo del psicoanálisis por supuesto que no es la salud mental se trata de devenir analista y esto recuerdo las palabras de un maestro no se trata de que el analizante ponga su consultorio no se trata de que el analizante dé cuenta de la forma en la cual él está constituido y esto ya lo estoy como agregando esto ya lo estoy como enriqueciendo en parte a mi propia experiencia la relación justamente que se establece en el psicoanálisis entre analizante y analista no es una relación de educación no es una relación digamos de cancelación de síntomas por nuevas represiones en cuanto a la indagatoria que busca establecer el analista hacia los síntomas introduce por supuesto al sujeto analizante no se trata de aquí recurrir a tecnicismos se trata de indagar sobre la postura del sujeto al respecto de sí mismo vamos a continuar no quiero ya detenerme mucho ya no estamos lejos de terminar pero es importante lo que viene dice todas las vivencias y excitaciones que preparan u ocasionan el estallido de la histeria en el periodo de vida posterior a la pubertad solo ejercen su efecto comprobadamente por despertar la huella anémica es decir el recuerdo de esos traumas de la infancia huella que no deviene entonces consciente sino que conduce al desprendimiento de afecto y a la represión tenemos entonces que en este primer tiempo de la vivencia infantil se adquieren experiencias que pueden llegar a revivirse en paz en base también a experiencias recientes este este despertar no llega necesariamente a la conciencia no dice no dice uno ah porque me ocurrió esto ahorita me acuerdo yo de lo que me pasó en la infancia no pasa eso no necesariamente lo que pasa es que estas experiencias ya en un estado posterior a la pubertad nos despiertan un un afecto y este afecto nos mueve justamente a la represión nos mueve justamente a apartar esas huellas ese ese contenido de nuestra propia organización actual digámoslo así posterior a la pubertad dice el texto continúa armoniza muy bien con este papel de los traumas posteriores el hecho de que no estén sujetos al estricto condicionamiento de los traumas infantiles sino que puedan variar en intensidad y naturaleza desde un avasallamiento sexual efectivo hasta unos meros acercamientos sexuales y hasta la percepción sensorial de actos sexuales en terceros o el recibir comunicaciones sobre procesos genésicos es decir el coito en otras palabras tenemos un trauma sexual originario trauma sexual infantil lo que nos dice el texto traumas posteriores es decir eventos que nos reviven aquella vivencia estos traumas posteriores no a ver no estén sujetos al estricto condicionamiento de los traumas infantiles no estén sujetos no van digamos ligados a sino que puedan variar en intensidad y naturaleza desde un avasallamiento sexual efectivo hasta unos meros acercamientos sexuales tenemos entonces estas nuevas vivencias no necesariamente tienen que ir ligadas o tienen que ser semejantes a esa primera experiencia que tuvimos en nuestra infancia sino que estos nuevos traumas estas nuevas experiencias pueden ser sumamente intensas desde un avasallamiento sexual efectivo hasta es decir avasallamiento además de estas primeras experiencias pueden sobrevenir en el mismo individuo experiencias sumamente intensas tanto en sentido positivo como negativo es decir en el sentido de placer o de dolor hasta unos meros acercamientos sexuales meros acercamientos en cuanto a experiencias que van dejando en el individuo cierta impronta cierta importancia cierta ¿cómo decirlo? cierto valor para aquel hasta la percepción sensorial de actos sexuales en terceros aquí me remite mucho al caso de Catarina en el volumen número dos y el recibir comunicaciones sobre procesos genésicos y aquí esto es algo muy importante que ya se abordará en un futuro no muy lejano la indagación infantil al respecto de la sexualidad los niños tienen curiosidad eso es importantísimo en cuanto a las posibilidades digamos de educación en cuanto a las posibilidades de habla y en cuanto a las posibilidades también de escucha que pueden tener los niños se ven mucho pero muy limitados por supuesto dejándolos vulnerables ante el acercamiento de sujetos pedófilos propiamente dicho entonces de aquí también radica mucho de la importancia del psicoanálisis a la cultura en general se trata de primero que nada apropiarnos de nuestras propias vivencias infantiles que nosotros hemos dejado relegadas dentro de nuestro propio desarrollo personal desarrollo individual y aquí no quiero sonar como coach no se trata de vencer la represión sino de apropiarnos de esa represión apropiarnos de ese porque no quiero saber nada sobre eso porque y esto por supuesto no puede ser generalizado no puede ser digamos una invitación a que todos tenemos que apropiarnos de todo esto es mucho muy importante se trata de colocarnos tanto como individuos como sociedades al respecto de las limitaciones que cualquier ser humano experimenta en cuanto a su contacto con el mundo de ahí la contribución del psicoanálisis de ahí también la diferencia entre psicoanálisis y psicología el psicólogo y esto lo digo por supuesto de acuerdo a mi propia experiencia profesional que yo les recuerdo tengo la licenciatura en psicología y por la universidad nacional autónoma de méxico pero bueno vamos a seguir el psicólogo va a buscar digámoslo así como una generalidad incluso en la misma obra de freud buscar aplicar el mismo modelo a un caso clínico a todos los que están asociados por ejemplo con fobias es que por ejemplo y esto es de una experiencia con un colega es que en el caso de Hans o el pequeño Hans el pequeño Juanito también se le conoce aquí en méxico es que desarrolló una fobia porque le tenía miedo al padre y los padres son los caballos siempre eso no puede ser así cada fobia es distinta por eso la necesidad de la indagatoria por eso la necesidad de aproximarse a cada caso específicamente individual cada caso cada sujeto está jugado en su síntoma y por supuesto el síntoma no como una relación necesariamente negativa del individuo hacia sí mismo o hacia la sociedad sino como una forma de apropiarse de la propia experiencia que sí tiene a veces consecuencias muy feas pero es parte también de esa vida es parte también digamos de ese cuidado que tiene el individuo hacia sí mismo y como nos lo pone en evidencia la pandemia es un cuidado que va mucho más allá de lo que pueden ofrecer los estados pero bueno vamos a continuar me he metido ya mucho en el texto pero por eso por eso me gusta este tipo de trabajo y por eso también les recomiendo vale la pena mucho de lo que les estoy comentando es mi postura propia al respecto del psicoanálisis al respecto de la psicología de acuerdo por supuesto a mi propia vivencia de acuerdo a mi propio contacto con este tipo de disciplinas y es algo que pongo de manifiesto en mi primer libro que pueden encontrar en Amazon sexualidad infantil y crimen ahí hago una aproximación por supuesto teórica al respecto de la la creación de la experiencia del placer y por supuesto la introducción de los individuos a la vida social pero bueno vamos a continuar ya no estamos lejos de terminar aún hay contenido muy importante de este capítulo es verdad procesos genésicos dice es otra nota por Freud en un ensayo sobre la neurosis de angustia mencioné que entre comillas un primer encuentro con el problema sexual puntos suspensivos puede provocar en niñas adolescentes una neurosis de angustia que de manera casi típica se combina con una histeria ahí se cierra la cita hoy sé que la ocasión a raíz de la cual estalla esa angustia virginal no corresponde precisamente al primer encuentro con la sexualidad sino que en esas personas la precedió una vivencia sexual pasiva en la infancia cuyo recuerdo fue despertado a raíz del entre comillas primer encuentro aquí nos repite otra vez esta experiencia literalmente pasiva en la infancia es decir me hicieron continúa el texto en mi primer comunicación sobre las neurosis de defensa aquí esto es una contribución de James Stracci simplemente veas el texto dice dice nada más mil novecientos mil ochocientos noventa y cuatro pero nos remite al texto sobre las neuropsicosis de defensa al primer texto se los voy a dejar el link al final del video quedó sin establecer como el afán de la persona hasta ese momento sana por olvidar una de aquellas vivencias traumáticas podía tener por resultado que se alcanzara realmente la represión deliberada y con ello se abriesen las puertas a la neurosis de defensa es decir la neurosis viene porque nosotros queremos olvidar ciertas porciones de nuestra vida represión deliberada yo no quiero saber yo no quiero saber yo no quiero saber yo no quiero saber pero al final ese eso de lo que no queremos saber nos constituye está digámoslo así mientras más lo buscamos apartar en nuestro núcleo en nuestra organización total continúa el texto ello no podría deberse a la naturaleza de la vivencia pues otras personas permanecían sanas a despecho de idénticas ocasiones justamente no se trata del hecho sino se trata de cómo nos colocamos frente a ese hecho ese hecho que podríamos denominarlo como aborrecible como el mismo texto lo plantea que podríamos llamarlo también como lamentable no me dieron el pan que yo quería es somos nosotros el hecho no es sino valorado por cada uno de nosotros continúa el texto no era posible explicar cabalmente la histeria a partir del efecto del trauma debía admitirse que la amplitud que la aptitud para la reacción histérica existía ya antes de este es decir antes del hecho antes de ese hecho traumático que tanto me marcó porque no me dieron el pan que yo quería existía ya una aptitud una facilidad una ¿cómo decirlo? predisposición por decirlo de una manera hubo algo antes que ahora bien tal predisposición histérica indeterminada es decir que no lo sabemos puede reemplazarse enteramente o en parte por el efecto póstumo del trauma infantil sexual esto es fascinante en verdad puede reemplazarse enteramente o en parte repito por el efecto póstumo entre paréntesis del alemán o del francés no estoy muy seguro póstum con h después de la t póstum y finaliza en m en m e póstume también lo podríamos leer así solo consiguen reprimir entre comillas el recuerdo de una vivencia sexual penosa de la edad madura aquellas personas en quienes esa vivencia es capaz de poner en vigor la huella anémica de un trauma infantil repito solo consiguen reprimir apartar de su pensamiento el recuerdo de una vivencia sexual penosa de la edad madura es decir ya no solo tenemos digamoslo el trauma infantil sino que podemos tener traumas en la edad madura y hablando del amor hablando justamente de la necesidad afectiva es aquí donde radica mucho también el el psicoanálisis seguimos igual de vulnerables siendo adultos que siendo niños por supuesto en cuanto a nosotros nos colocamos frente a la otra persona como una persona que quiere ser amada pero bueno al texto vámonos aquellas personas vamos a lograr apartar de nuestro pensamiento la vivencia sexual penosa adulta a quienes esa vivencia esta vivencia digamoslo así actual es capaz de poner en vigor la huella anémica de un trauma infantil es decir si podemos rastrear digamos el origen de nuestra vulnerabilidad actual a nuestra vulnerabilidad infantil cosa que no es fácil aquí viene una una nota de Sigmund Freud que dice una teoría psicológica de la represión tendría que explicar también por qué sólo representaciones de contenido sexual pueden ser reprimidas esto es esto es fascinante no necesitamos reprimir otra cosa más que el contenido sexual le sería lícito partir de las siguientes indicaciones hablando de esta teoría de la represión el representar del contenido sexual como es sabido produce en los genitales unos procesos de excitación semejantes a los que provoca el vivenciar sexual mismo esto es importantísimo estamos hablando de que la representación el pensar la idea la fantasía puede ser de acuerdo de acuerdo a ciertas condiciones como un sustituto de la estimulación sexual como el vivenciar sexual mismo continúa cabe suponer que esta excitación somática la forma en la cual vivenciamos nuestro cuerpo se transpone en psíquica repito cabe suponer que esta excitación somática se transpone en psíquica hacemos psíquico de acuerdo por supuesto a un mecanismo digámoslo así natural transformamos las vivencias en representaciones y estas regresan a nuestra memoria a veces de forma voluntaria a veces no continúa por regla general el efecto en cuestión es mucho más intenso a raíz de la vivencia que a raíz del recuerdo de ella pero si la vivencia sexual cae en la época de la inmadurez sexual y el recuerdo de ella es despertado durante la madurez y luego de o luego de esta el recuerdo ejerce un efecto excitador incomparablemente mayor del que en su tiempo produjo la vivencia pues entre tanto la pubertad ha acrecentado en medida inconmensurable la capacidad de reacción del aparato sexual aquí es con donde justamente podemos ver en total bueno no en total en mucha mayor claridad estos dos tiempos de organización sexual los niños viven ciertos eventos ciertos eventos que digamos los dejaron marcados tanto en cuestiones de placer como en cuestiones de dolor y eventos que son por supuesto revalorados conforme el individuo se apropia de sí mismo aquí es algo también muy importante no necesariamente los traumas devienen en síntomas no necesariamente los traumas devienen en situaciones lamentables también los traumas constituyen la vida sexual adulta y de hecho esto es lo más común hablando de por supuesto situaciones a las que recurren los individuos adultos para procurarse excitación sexual a qué me refiero con esto mucha de la constitución sexual humana adulta proviene digámoslo así de traumas infantiles y con esto justamente me refiero a eventos que los adultos procuran revivir por eso por eso les hablaba también de que no necesariamente el trauma tiene que ser doloroso lamentable un hecho como dice el texto aborrecible es algo que también marca de forma terminante a veces el camino de nuestro propio placer como adultos y lo lo encontramos aquí ligados directamente a nuestra nuestras experiencias sensibles en la infancia y justamente con esto es lo que trato de dar cuenta en mi libro sensibles quiere decir los niños sienten segundo los adultos sienten o sentimos y eso tiene una historia y eso tiene por supuesto una relación yo con yo fundamental y luego yo con el mundo por supuesto esto también se extiende a ustedes ustedes con ustedes mismos y ustedes con el mundo a ver a ver vamos a ver donde me quedé es cierto estaba en esta nota de Sigmund Freud es la nota más larga de este texto pero vale mucho la pena entonces tenemos por un lado que la excitación corporal se convierte luego en psíquico en algo psíquico luego esto psíquico es hasta cierto punto un acto voluntario a través del cual el adulto establece una relación consigo mismo con su vivencia temprana o con sus propias demandas afectivas incluso también ya en un aspecto más genital en lo sexual vale y esto es algo también fascinante ya también en cuanto el adulto puede apropiarse del placer que viene de estas experiencias el recuerdo va o lo provee de una excitación mucho mayor que la vivencia aquella vivencia que no fue capaz digámoslo de vivenciar como una fuente de placer o de dolor en su infancia ya establecida la relación del individuo consigo mismo adquiere un matiz de una excitación adquiere la capacidad de excitar al organismo adulto de forma mucho mayor que la tuvo en un principio ya llevado esto a la a la experiencia sexual adulta quiere decir que a veces vale más para tener una vida sexual propiamente satisfactoria las fantasías que los hechos y esto ya estamos por supuesto apuntando a una constitución sexual particular no me atrevería ahorita a nombrarla como patológica porque también forma parte de mi propia formación el hecho de que pueda señalar la importancia de la fantasía dentro de la conducta sexual humana hablando de fantasía cosas que nunca se llevan a cabo pero que están ahí y que el individuo recurre una y otra vez para despertar su libido para despertar su deseo sexual continuamos ahora bien esta proporción inversa entre vivencia real y recuerdo parece contener la condición psicológica de una represión es decir algo que no quiero que se lleve a cabo ajá continúa la vida sexual ofrece por el relato de la madurez puberal respecto de las funciones psíquicas la única posibilidad que se presenta para esta inversión de la eficiencia relativa es decir solo la vivencia del individuo con su propio cuerpo ofrece esta posibilidad de que ya no es lo que vivimos lo que importa sino lo que no vivimos sino lo que fantaseamos ajá eso que fantaseamos justamente porque no lo vivimos adquiere una importancia para nosotros como seres humanos adultos y adultos por supuesto lo pongo entre comillas ajá esto todo esto ha hablado Freud acerca de una teoría de la represión ajá continúa el texto esta es una nota los traumas infantiles producen efectos retardados entre paréntesis del alemán Nastraglich repito los traumas infantiles producen efectos retardados como vivencias frescas pero entonces los producen inconscientemente es decir ajenos a la conciencia tendré que posponer para otra ocasión unas elucidaciones psicológicas más extensas señalo además que aquí el periodo de entre comillas maduración sexual que entra en cuenta no coincide con la pubertad sino que es anterior a ella del octavo al décimo año de vida por supuesto aquí viene inmediatamente una nota de James Strach y la nota que nos remitió hace poco tiempo dice Freud suministró un ejemplo del efecto retardado de los traumas tempranos en su análisis de Catarina por supuesto ese caso fue muy bello les recomiendo dediquen un tiempo a su escucha lo van a encontrar aquí en este espacio de YouTube dentro de los historiales clínicos o dentro del volumen número 2 de la obra de Sigmund Freud o si lo quieren leer está en el volumen 2 páginas de 148 en adelante dice continúa Strach había examinado extensamente esta cuestión en su proyecto de psicología ya también lo encontrarán en este espacio o en el volumen 1 páginas 400 alrededormente digo aproximadamente la página 400 volvió a mencionarla en el texto la herencia y la etiología de las neurosis ya también está en este espacio y la discutió con mayor amplitud en el texto la etiología de la histeria que estamos prontos a abordar así como en varias cartas a Wilhelm Friis de esta época por ejemplo las del 1 de marzo 30 de mayo y 6 de diciembre de 1896 cartas 42 46 y 52 respectivamente todas estas cartas están en el volumen 1 o las podrán encontrar ya en este canal de YouTube continúa en el pasaje del debe ser la herencia y la etiología de las neurosis se vincula la edad de 8 a 10 años mencionada aquí y en otros lugares con el periodo de la segunda dentición es decir la vez o la ocasión en la cual cambiamos de dientes de los dientes de leche a los dientes permanentes a la sazón Freud asignaba cierta especial importancia al papel que ese periodo cumplía en el desarrollo sexual y en el curso de estos textos se alude a él en repetidas oportunidades en las cartas a Wilhelm Fliss que acabamos de mencionar repito las 42 46 y 52 se encuentran algunas detalladas tablas cronológicas sobre la edad en que se producen los traumas y la represión y sobre el problema conexo de la elección de neurosis esto entre comillas elección de neurosis es decir el problema muy ligado muy dependiente muy este afectado por la represión es decir la elección de neurosis véase mi nota introductoria página 161 creo que es la nota introductoria de este texto esto ya lo encontrarán en el video pasado continuamos estábamos en el la nota pide página número 12 ya estamos muy prontos a terminar dice las represiones perdón las representaciones obsesivas entre paréntesis esto es un paréntesis una observación mía los pensamientos que nos vuelven una y otra y otra y otra vez que por supuesto aquí ya va mucho más allá de la voluntad son pensamientos que no se pueden reprimir justamente por la intensidad que cargan dice el texto tienen de igual modo por premisa una vivencia sexual infantil pero de otra naturaleza que en la histeria ya esto también se habló en el texto pasado una vivencia activa ya en el en este mismo texto se va a hablar un poquito más adelante continúa hablando del texto me refiero a las nuevas puntualizaciones sobre las las neuropsicosis de defensa no en este capítulo en particular creo que es el capítulo que sigue continuamos la etiología de las dos neuropsicosis de defensa presenta el siguiente nexo con la etiología de las dos neurosis simples la neurastenia y la neurosis de angustia aquí es importante distinguir neuropsicosis de defensa histeria y representaciones obsesivas neurosis simples neurastenia y neurosis de angustia viene la nota número 13 que creo que solo nos remite nos remite a sexualidad y etiología de las neurosis otra forma también de que fue mencionada las neurosis simples es neurosis actuales es decir tanto la neurastenia como la neurosis de angustia pueden entenderse como neurosis simples o neurosis actuales recordemos es un texto de 1896 continuamos estas dos últimas las neurosis simples es decir la neurastenia o neurosis de angustia son efectos inmediatos de las noxas sexuales mismas noxas esta palabra que es muy usada por Freud al menos en los últimos textos se habla de los orígenes etiologías en su conjunto condiciones digámoslo así pero condiciones en un sentido amplio condiciones que pueden ser sociales biológicas etcétera noxas estas dos últimas neurastenia y neurosis de angustia son efectos inmediatos en cuestión temporal es decir porque me pasó esto pum aquí está noxas sexuales mismas ok caray estas dos últimas neurosis simples son efectos inmediatos de las noxas sexuales mismas según lo expuse en 1895 en un ensayo sobre la neurosis de angustia viene la nota número 14 pero simplemente nos ha de remitir al primer texto repito estoy ahorita muy entrado en la lectura como lo expuse en 1895 ensayo sobre neurosis de angustia simplemente nos ha de remitir a 1895 es todo lo que dice hay otro texto que es sobre la necesidad de separar de la neurosis de angustia de la neurastenia un particular síndrome denominado como neurosis de angustia no recuerdo exactamente el título pero tiene que ver mucho con la neurosis de angustia me parece que han sido dos ensayos antes que este en el cual se expuso esto de la neurosis de angustia esto es una forma un poquito complicada de aproximarnos a las diferencias que se establecen entre las dos neuropsicosis de defensa y las dos neurosis actuales o neurosis simples repito las neurosis simples efectos efectos inmediatos de noxas o motivos sexuales mismos traumas sexuales mismos las dos neurosis de defensa continúa el texto son consecuencias mediadas de influjos nocivos sexuales que sobrevinieron antes del ingreso en la madurez sexual es decir la diferencia entre las neurosis simples o neurosis actuales la neurastenia y la neurosis de angustia es que las neurosis de defensa vinieron de una experiencia infantil continúa el texto o sea consecuencias de huellas psíquicas huellas némicas psíquicas de estas noxas es decir accidentes traumas sexuales adultos devienen en neurastenia y neurosis de angustia esto es lo que nos sugiere el texto mientras que histeria y representaciones obsesivas devienen de o tienen mucho influjo de las experiencias sexuales infantiles continúa el texto las causas actuales productoras de neurastenia y neurosis de angustia desempeñan a menudo simultáneamente el papel de causas sus suscitadoras de la neurosis de defensa a ver a ver es que aquí está un poquito difícil en cuanto al texto las causas actuales productoras de neurastenia neurosis de angustia hasta ahí voy bien desempeñan a menudo simultáneamente al mismo tiempo el papel de causas suscitadoras de la neurosis de defensa es decir las neurosis simples pueden devenir neuropsicosis de defensa es decir neurastenia o neurosis de angustia pueden devenir en histeria o representaciones obsesivas por otro lado las causas específicas de la neurosis de defensa los traumas infantiles establecen al mismo tiempo el fundamento para la neurastenia que se desarrollará luego esto es digamos una forma en la cual Sigmund Freud establece una relación entre vivencias infantiles y vivencias adultas por decirlo de una manera estas vivencias infantiles pueden no generar una histeria pueden pero pueden digámoslo así facilitar la aparición de una histeria justamente a través de una neurastenia es decir traumas infantiles que ponen al organismo hombre hombre mujer en una situación de particular vulnerabilidad al respecto de un tema una vivencia vivencia que deviene ya adquirida en la etapa adulta en una neurastenia la neurastenia hablando de ella les invitaría mucho a dedicar un tiempo en este mismo volumen en el volumen número 3 se establece como de forma muy clara en textos anteriores por último finaliza este texto tampoco es raro el caso de que una neurastenia o una neurosis de angustia no sean mantenidas por influjos nocivos sexuales actuales es decir de la vida adulta sino solo por el continuado recuerdo de traumas infantiles aquí viene la última nota la nota número 15 de este texto nos dice Stracci que fue agregada en 1924 es decir casi 20 años después del texto que estamos estudiando dice Freud al respecto de su propio texto esta sección está bajo el imperio de un error que después he admitido y rectificado repetidas veces por aquel tiempo repito 1896 yo aún no sabía distinguir entre las fantasías de los analizados acerca de su infancia y unos recuerdos reales a consecuencia de ello atribuí el factor etiológico es decir el original de la seducción misma a una sustantividad y una validez universal que no posee superado este error se abrió el panorama de las exteriorizaciones espontáneas de la sexualidad infantil que describí en tres ensayos de teoría sexual en 1905 sin embargo no todo el contenido de este texto es desestimable la seducción conserva cierta significatividad es decir importancia para la etiología es decir para el origen repito sustituyendo estas palabras la seducción conserva cierta importancia para el origen de la histeria y todavía hoy considero acertados muchos de los desarrollos psicológicos aquí expuestos aquí finaliza el texto que hemos sido no sé si sigue grabando ahí está todavía sigue grabando se sigue escuchando mi micrófono aquí es donde vamos a finalizar este texto justamente al considerar que el trauma lo determina el sujeto cada uno de nosotros va a juzgar de acuerdo a su propio criterio por supuesto también un criterio totalmente subjetivo la importancia de los hechos de los de las situaciones que vivimos no se trata aquí ni de victimizar a los individuos ni de atacar la sensibilidad de las personas se trata de considerar las diferencias que nos hacen humanos se trata de también considerar las vivencias que nos forjan que nos hacen quienes somos esto es justamente lo que yo podría decirles al respecto de mi propio análisis al respecto de mi contacto por supuesto con la obra de Sigmund Freud creo yo que el texto y el abordaje hecho hasta este momento ha sido un trabajo rico en cuanto al contenido que hemos abordado rico en cuanto a las implicaciones en el orden personal y por supuesto en el orden social estas implicaciones solo las he mencionado de pasada pero es algo que yo desarrollo ampliamente en mi libro sexualidad infantil y crimen libro que estoy ahorita trabajando en una segunda edición y que me gustaría continuar porque por supuesto no dije todo lo que yo mismo he elaborado al respecto del orden social a partir del orden individual este trabajo que he establecido a partir de la pandemia con la obra de Sigmund Freud me ha sido un trabajo sumamente enriquecedor me ha sido también un tiempo de buscar simplificar aquellas concepciones a las cuales me vi sometido durante mi formación como psicoanalista que es diferente por supuesto a la formación en psicología algo que les mencioné en este video y que es importante distinguir es que al menos dentro de mi experiencia en la universidad el psicoanálisis es algo menos que una de tantas teorías que pueden formar al psicólogo ahorita la psicología en general padece y estoy usando justamente la palabra que a mi juicio es apropiada padece del mito del éxito se tiene digámoslo así como una disciplina de la salud invitando imponerse a los enfermos invitando a someter a los enfermos a una serie de procedimientos que entre comillas los llevarán a la salud teniendo como salud la ausencia de síntomas lo que el psicoanálisis proporciona digámoslo así es una experiencia distinta al respecto de los síntomas propios no se trata de eliminar síntomas pueden desaparecer efectivamente durante un análisis pero no es el objetivo los síntomas son en general creaciones del individuo que busca sobrevivir es cierto frente a las exigencias del medio pero también hacer su vida valiosa por eso si eliminamos síntomas a veces eliminamos justamente el valor que el sujeto crea en su propia vida por eso también es digamos se entiende mucha de la resistencia de los pacientes de la psicología hacia la psicología pero todo esto digamos lo he desarrollado y lo voy a seguir desarrollando digámoslo en un sentido como tratando de humanizar lo vivido por mí en el sentido profesional tratando de humanizar la psicología tratando de distinguir el valor también de los síntomas para el individuo y las sociedades voy a cortar hasta aquí ya no quiero extenderme mucho porque también tengo otras cosas que hacer cuídense por favor nos estamos viendo en un futuro texto sería el capítulo número 2 de este texto que tiene por título naturaleza y mecanismo de la neurosis obsesiva les recuerdo estamos ahorita tomo número 3 que tiene por título de James Stracci los primeros textos psicoanalíticos y este texto en particular que acabamos de abordar se llama permítame un segundo es histeria la etiología específica de la histeria específica entre comillas y todo esto está contenido en nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa un texto de 1896 les agradezco mucho su paciencia y nos estamos viendo pronto es un decir cuídense de la histeria